Mi compañero, los biches, hicieron un tremendo trabajo y nosotros estuvimos ahí en el terreno para ayudarlo y dar lo mejor para el equipo. Bueno, en realidad no hay ninguna presión, simplemente vamos a tratar de seguir con energía, con la misma química, saliendo a divertirnos, a dar lo mejor para así obtener la victoria. Bueno, en realidad son cosas que pasan, en verdad nosotros salimos a divertirnos, a dar lo mejor. Al final la última palabra, quien pierde, quien gana, eso lo decide Dios. Sí, sí, eso siempre es positivo, pero en realidad nosotros lo que estamos jugando como equipo, tratando que un compañero falle, el que viene atrás, tratar de hacer trabajo por él. Y mantener la química, que eso es lo más importante de un equipo. Bueno, sí, en verdad me siento muy bien por la oportunidad y yo sé que no jugué mucho al principio, pero siempre preparándome para cuando llegue la oportunidad, a lo mejor, para que el equipo gane. Sí, sí, eso es lo importante, eso es ganarse la confianza de todo el mundo, ¿verdad? No.